...con nosotros porque le quiero invitar a que hagamos contacto con Orlando Guerrero porque la organización de venezolanos perseguidos políticos en el exilio ha convocado o convocó mejor dicho para el día de hoy una manifestación frente al consulado venezolano en Miami la movilización tuvo como fin rechazar la presencia de la consul Lidia Acosta en esa ciudad Acosta ha sido señalada de un presunto complot tiraní contra los Estados Unidos además es señalada de persecución política a exiliados en los Estados Unidos Orlando Guerrero, buenas tardes Hola, muy buenas tardes, me encuentro justo frente a las instalaciones del consulado de Venezuela aquí en la ciudad de Miami, precisamente en este sitio en horas de la mañana un grupo considerable de venezolanos llegó a protestar y a pedir la expulsión de la consul venezolana Lidia Acosta, la funcionaria, un documento periodístico la acusa de estar participando en un complot cibernético para atentar contra blancos estratégicos de la seguridad de los Estados Unidos pero también a la funcionaria se le está acusando de ser miembro de la policía política venezolana y de estar adelantando como diplomática funciones de un agente de seguridad de la administración del presidente Hugo Chávez precisamente vigilando a sus compatriotas radicados en esta parte de los Estados Unidos nosotros recogimos testimonios de lo que opinan los venezolanos que viven en la Florida en torno a la diplomática que lo representa porque se ha demostrado que ella es una funcionaria activa de la policía política llámese a Sevilla, y hay que recordar que es la policía política quien ha generado todos los expedientes ilegales que han traído muchos venezolanos fuera de su país por persecución política esa persecución se está trasladando a este territorio que es donde hay la mayor cantidad de venezolanos perseguidos por el régimen de Hugo Chávez porque es que nosotros no queremos que se nos catalogue de terroristas porque cuando se cataloga de terroristas un venezolano se cataloga a todos y todos no queremos llevar un turbante cuando entremos a cualquier país y si esta señora está haciendo estos actos los está haciendo en contra de todos los ciudadanos de este país y nosotros vivimos en este país y nosotros no podemos apoyar que se nos siga también persiguiendo en el sur de la Florida y en cuanto a país del mundo si el régimen de Chávez va a tener a agentes, policías, políticos, esos consulados la consul Lidia Costa hasta el momento no ha querido pronunciarse sobre este tema por su parte cuatro congresistas cubano-americanos le han pedido al Departamento de Estado que expulse a la diplomática en caso de comprobarse que efectivamente la funcionaria venezolana ejerce labores de espionaje esta es la información que se genera desde la ciudad de Miami y Daria siga usted en el Centro Internacional de Noticias de GNDN24 gracias